Si tienes Android, es probable que a diario busques cambiar cualquier aspecto de su apariencia gracias a las posibilidades que nos ofrece, y los widgets son un factor fundamental al momento de adaptar los fondos de pantalla, el color o los iconos de nuestro sistema. La aplicación de hoy busca personalizar una de las funciones que más vemos durante el día en nuestro teléfono con Android, el widget del reloj. Con 4Clock Widgets vamos a poder darle un aspecto más moderno, interesante y colorido a nuestro tiempo. Su personalización es bastante sencilla y práctica porque es capaz de detectar la paleta de colores del fondo de pantalla que tengamos activado, para que combine con los números del reloj, aunque también es posible elegir nuestros propios colores, además podemos añadir sombras o incluso elegir si queremos su apariencia en modo vertical u horizontal. La automatización tampoco está ausente en él, y para que no nos quedemos con un solo fondo de pantalla, lo han hecho compatible con Musei, de manera que cada cierto tiempo tengamos un nuevo fondo de pantalla perfectamente combinado con nuestro reloj, sin tocar absolutamente nada. 4Clock Widget está disponible en Google Play, es compatible con versiones de Android a partir de la 4.2 y se puede descargar completamente gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!